Morita, Morita, eso es bien, eso es bien, te hicieron algo Me duele un poco la cabeza No, 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 no te puedo doler, te dijeron algo, dime, dime, por favor Te dijeron No, 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 ¿hueles eso? ¿Qué? ¿Qué? Hola ¡No! Morita, mira atrás Se está quemando, se está quemando la casa Morita, se está quemando la casa No, 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 tengo miedo Es el hater, es el hater Es el hater, chicos, chicos ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Timo, 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 espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Morita? ¿Qué tengo miedo? Tengo miedo, mira cómo nos mira No, no se está mirando Yo se los avisé Ahora me voy, les daré más sorpresas Adiós Tengo, Morita Tengo, Morita, tengo mucho miedo ¿Qué es lo que quiere de nosotros? No entiendo ¿Tú entiendes algo? No, menos mal que los payasos no están por aquí Menos mal, menos mal, Morita Tengo miedo, ven No, no, payaso ¿Qué haces? Ya les trajo el payaso No, aléjate No, 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 no Se fue Escúchame, escúchame, Timo, escúchame, escúchame La cama, la cama, la cama, la casa se está incendiando ¡Se está incendiando! Tengo miedo Espérate, ven por agua, ven por agua Vamos, voy, voy, por agua, voy por agua Voy, 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 voy Espérate, no, 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 ¿dónde hay agua? Acá, acá, espérate ¡¡Los valdes! ¡Ah! Me quemo Espérate Espérate Acá están los valdes Aquí están los valdes Aquí están los valdes Aquí están los valdes ¡Ah! Me estoy quemando Aquí están los valdes Aquí está, aquí está A ver, a ver Ahí está Ahí ya, ya Tengo que llevarme esta agua para los chicos ¡Ese reto! ¡Lo tengo! ¡Seu reto! ¿Qué? 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 ¿Qué es un payaso? ¡Alto ahí, tonto! ¡Aquí está, miro! ¡Qué payaso! ¿Qué le hiciste a Dani? ¡Dani! 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 ¡Oye! ¡Dani, despierta! ¿Qué pasó? ¡Es Dani! ¡Es Dani, tonto! ¿Cómo que payaso? ¡Los payasos están... ¡Ahí están los payasos! ¡Cierra la puerta! ¡Ah! ¡No se da más! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Pero no se va el agua! ¡No se va el agua! ¿Qué le pasa al agua? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya, ya se fue! ¡Tenemos que apagarlo! ¡Tenemos que apagar todo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué le pegaste a Dani? ¡Pensé que era el hater, pero no! ¡Pues sí, ¿verdad? Yo iba pasando y me agarró un golpe! ¡Eres un tonto! ¡Pudiste matarlo! ¡Estaba nervioso! ¡Perdón! ¡Oiga, chico, chico! ¡Pero espérate! ¡Hay que pagar el fuego primero! ¡No, ya! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba hay más fuego! ¡Pero por qué? ¡Arriba también! ¡Por qué es toda la casa morita! ¡Apaguemos, apaguemos, apaguemos, apaguemos todo esto! ¡Apaguemos, apaguemos, apaguemos! ¡Ya está, ya está! ¿Qué pasó? ¡Acá yo apago esto, yo apago esto, yo apago esto! ¡El cuarto, el cuarto! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡El cuarto! ¡Ya, ya, ya! ¡Uf! ¡Temo! ¿Qué haces? ¡No, espérate, pedo! ¡Pero qué haces! ¡Apaga eso, apaga eso! ¡Apágalo, apágalo, apágalo! ¡Apágalo, apágalo! ¡Tú subes el techo, ahorita, subes el techo! ¡Al techo hay más! ¡Pero por qué han puesto tanto! ¡¿Por qué han puesto tanto? ¡Pero es el hater, son hater! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, me quemo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vengan a casa, vengan a casa, vengan a casa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que los payasos pueden venir otra vez! ¡Estás! ¡Estoy arriba! ¡Baja, baja, ven! ¿Qué haces ahí? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! Escúchame, escúchame. ¿Te tienes la laptop? La tengo acá. Ya, mira en los comentarios. Hay que, hay que ver. ¡Chicos! ¡No, no, Morita! ¡Chicos, tenemos que... No te lo vas a creer. ¿Qué pasó, qué pasó? No te vas a creer esto, Morita, para nada. ¿De qué hablas? Para nada te vas a creer esto. ¿De qué, de qué hablas? ¿Que creerme de qué? Un comentario de mi video dice ¡Boom Dylan! My Crack es el que le gustan los diamantitos. Es él, el payaso. Ustedes, chicos, ustedes díganme en los comentarios así como el que acabo de poner que ¿quién creen que es el que es el payaso? ¡Oh, qué, Morita! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué más? ¡Apues, más! ¡Me están diciendo en muchos comentarios algo! ¿Qué, qué, qué están diciendo? ¡Me están diciendo que a mí también le está pasando esto! ¡Chicos! ¡Chicos! Si quieren que vayamos aquí a Pueblo Chocolate den 5.000 likes para ir a preguntarle quién podría ser el payaso. ¿Quién crees que sea el payaso? Sí, sí, Morita, solamente hoy. 5.000 likes para hoy. 5.000 likes para hoy. Y suscríbanse si es que quieren saber más porque yo tampoco sé y tenemos que descubrir este misterio, ¿verdad? ¡Morita! ¿Qué, qué, qué, qué? Hay otro comentario aquí. ¿Qué, qué, otro comentario de qué? Dice, los amos son los mejores. ¡Aaah! ¡Qué lindo! Ya, la guardo. ¡Ay, canijo! ¡No! 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 ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¡No, no, 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 no! ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué quieren? ¿Qué van a llevar a Daniel? No, Morita. No, se lo van a llevar. No, 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 no. ¿Por qué se lo van a llevar a Dani? ¡Dani, no te acerques a ellos! ¡No, no, no! ¡Dani, no te acerques a ellos! ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Subo, subo, subo, subo! Escúchame, 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 tengo. ¿Qué pasó? No entiendo. Dani. Morita. Dani, no se lo pueden llevar. No, no se lo pueden llevar. No. Escúchame. No se lo pueden llevar. No, en serio, no se lo pueden llevar. ¿Qué persiste a ver Dani? ¡No, no! ¿Pero qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Ya no está Dani, Morita. Ya no está Dani. No entiendo nada. No entiendo nada. Escúchame, escúchame, tenemos que ir a salvar a Dani. Tenemos que ir a salvarlo. Antes de hacerlo, me necesito decirte algo importante. ¿Qué cosa, qué cosa? Necesito que me digas qué te dijo ese hater. ¿Qué te dijo, Morita? Recuerda. Vamos, vamos, tú puedes. Vamos, 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 tú puedes, Morita. Espérate. Sí, sí, sí lo recuerdo. Sí, sí. Sí. Hola, chicos. ¿Cómo les ha ido con la misión? ¿Cómo te fue? Ahí andamos. A ver. Esto creo que un poco inconsciente. Creo que se va despertándose. Ey. Ey, tú, niña. Niña. Bueno, no lo sé. Pero tú me estás escuchando en ese momento. Te voy a decir unas cuantas cosas. Y necesito que la guardes en tu cabeza. Primer cosa. Uf, se está despertando. Silvio está aquí. Y te voy a dar, les voy a dar dos días para que me entreguen lo que es mío. Si no, Silvio se va a morir. ¿Qué te parece a ti, Payacín? Me parece perfecto. Bueno, me voy a llevar a Silvio. Cuando despierte, dale una dosis para que vuelva a dormir, ¿vale? Ok, ok. Me lo llevo. Vente. Vámonos, Silvio. Vámonos. Vámonos. Vámonos de aquí. ¿Y eso fue lo que pasó? ¿Tú crees que lo podemos salvar? Morita, es muy difícil, pero yo creo que sí, Morita. Yo creo que sí. Chicos, chicos. Ustedes, ustedes díganme en los comentarios, por favor. ¿Creen? ¿Creen que podamos salvar a Silvio? ¿Y que no le pase nada? Porque no queremos que le pase nada, ¿verdad? Díganme en los comentarios cómo podemos salvarlo o qué podemos hacer para salvarlo. Sí, sí, por favor. Oye, espérate. De verdad. Espérate. Tenemos que salvar a Dani. Dani, Dani, Dani. No, se nos olvidaba. Escúchame, escúchame, escúchame. Yo voy a bajar primero y yo lo voy a distraer y tú, pum, le pegas, ¿ok? Ay, Morita, ¿con quién estás hablando? ¿Qué crees? ¿Me viste cara de qué? No importa, tenemos que salvar a Dani. Mírame, 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 mírame. Te miro, te miro, te miro. Mírame, ¿a quién estás mirando? Mi cara está arriba. ¿A ti? ¿A ti? Mírame, mírame, mírame. Tenemos que salvar a Dani, cállate. Vamos, vamos, vamos. Suave, Morita, suave. Suave, que pueden estar hablando ahí. Escúchame, vamos, 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 vamos. Escúchame, escúchame, mírame, ahí están. Ahí están hablando. Rápido, rápido. Átalo y ponlo en la silla. Morita, Morita, Morita. Rápido, llámale. Me voy a ir. Morita. No, no, no. Se va, se va, se va, se va. Ven, 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 escóndete, escóndete. Acá atrás. Escóndete, escóndete, que viene. Acá atrás, acá atrás, acá atrás. ¿Qué le importa? ¿Qué estás haciendo, Timo? Nos vio, nos vio. Nos vio. Es perfecto, ya se está yendo, ya se va a ir. No le importamos, no le importamos. No vuelvas a hacer eso, no vuelvas a hacer eso. Cuando yo me estoy escondiendo, déjame escondida. ¿Y yo qué, Morita? Tenías que entrar por esta puerta, no por la otra. Perdón, Morita. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué está sonando? Alguien está, se está sonando cosas raras. Sí, sí. No, no pasa nada, Morita. Ven, ya voy a dejar de sonar. Ven, ven para acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Uno, vamos, vamos. Le voy a pegar, Morita. Uno, dos, espérate. No, no, no le pegas todavía. No, míralos. No está pasando nada. Están socializando. Oh, cierto. Sí. Mira, Dani le está tratando bien. ¡No, no, ven para acá! ¡Toma, toma! ¿Pero por qué le pegas? ¿Pero por qué le pegas? ¡Nos iba a atacar! ¡Nos iba a golpear! ¡Pero pobrecito! Dani, estás bien. ¿Dani? ¿Dani? Espérate, es que el Dani tiene encima al desmayado. Está, está, está. Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias, gracias, chicos. ¿Qué pasó, Dani? ¿Estás bien? Me amenazaron. ¿Qué? Pensé que me iban a torturar o algo feo. No te hicieron nada. Sí, pero fue el otro. Él fue el único que se portó bien. ¿En serio? De hecho, se me regaló una galletita. A ver. ¿Cómo? ¿Y lo despertamos para ver qué pasó? ¡Yo lo despierto! ¡Despírtalo, despírtalo, despírtalo! ¡Uno! ¡Ay, no, qué asco! ¡Dos! ¡Aléjense! ¡Aléjense todos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ah, le salió con gorgo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡No! ¡No, no! ¡Ya, por favor, payaso! ¡Resiste! ¡Yo también tuve que sobrevivir a eso! ¿Eh? ¡No, no! ¡No nos está haciendo daño, chicos! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Recuerdas algo? No recuerda nada, dice. Dice que no, no recuerda. No sabe. ¡Uno! ¡Ah, no recuerda nada, no le recuerda! ¡Chicos, chicos! Vengan acá. Entonces, no hay que decirle nada. Hay que hacerlo a nuestro amigo. ¡Sí, sí! Para que, si es que lo llegan a llamar, que él nos llegue a las cosas. ¡Sí, para que nos ayude, morita! ¡Sí! A ver, claro. ¿Y si le decimos que es una lámpara? ¡Chicos! ¡Es pongo! ¿Cómo que una lámpara? ¡Tonto! ¡Chicos! ¿Ustedes creen que podamos ser amigos de él? Así él nos puede decir los próximos planes que tengan los otros. ¡Sí! 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 Se escucha su te como si fuese un teclado, así... ¡Sí! 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 Todo el rato, todo el rato! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye, payaso! ¿Quiere si... ¡Una! ¿Qué? ¿Una! ¡Murita! ¡Un vidrio! ¡Un vidrio! ¡Un vidrio! ¡Un vidrio! ¡Ya me volví a asustar! ¡No sé! ¿Dónde está? ¡No sé, no sé, no sé! ¡Pero ¿dónde está? ¡No! ¡Payaso! ¡Por qué bonita está! ¡No, por favor, payaso! ¡Oiga! ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está bien aquí arriba! ¡Arriba! ¡No veo nada arriba! ¿Pero qué hace arriba? ¡No! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Ahí aparece! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos están tirando piedras, chicos! ¡Pero ¿dónde está? ¡Pero ¿dónde? ¿Dónde? ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Es el hater! ¡Es el hater, bonita! ¡Papá! ¡Metámonos! ¡Metámonos todos! ¡Venga hacia adentro, chicos! ¡Corre! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Corre! 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 ¡Pero el payaso se quedó fuera! ¡Sí! ¡Pero se quedó afuera! ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Ey, Timmy! Necesito decirte algo ¿Lograste sacarle la información que necesitamos? ¡Ey! ¡Soy yo! ¡El hater! ¡Que soy yo! ¡Timmy! ¿Qué te pasa? ¡Que soy yo! ¡Ey! ¡Mígame! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Ey! ¡Timmy! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo no hablo con traicioneros! ¡De una vez te digo que a mí no me gusta ser con traicioneros! ¡Así que! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es que! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Chicos! ¿Qué era eso? ¡Tenemos que ir a salvarlo! ¡Él ya no era malo! ¿What? ¿Qué? ¡Una tormenta! ¡Él ya no era malo! ¡Tenemos que ir a salvarlo! ¡Corre! 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 ¡Vaya a ver! ¡Sí! ¡Jálenlo! ¡Escúchame! ¡Jálenlo a la casa! ¡Jálenlo a la casa! ¡Jálenlo a la casa! ¡Arrastrenlo! ¡Arrastrenlo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jálenlo! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Vámonos! ¡Rápido! 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 ¡Están muriendo! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya la aprendí! ¡Ya la aprendí! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Tenemos aquí al payaso! ¡El payaso está muy herido! ¡Pero! ¡Pero no sabemos! ¡O sea! ¡Queremos! ¡Queremos sanarlo! ¡Y queremos curarlo! ¡Pero ustedes creen que nos pueda hacer algo! ¡Si lo curamos! ¡Si esté aquí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo digo que! ¡Que deberíamos curarlo! ¡Ustedes díganme en los comentarios si creen que no nos va a hacer nada! ¡Dani! ¿Tú qué piensas? ¡Tiene la máscara floja! ¿Y si se la quitamos? ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Chicos! ¡Dejen su like! ¡Y vayan a ver el video a la derecha! ¡Para que vean la carita del payaso! ¡Y a la izquierda un video random! ¡Señala para allá! ¡Quya!